El mundo vio cómo habían pillado a Estados Unidos con las manos en la masa. Powers fue condenado a 10 años de cárcel. Khrushchev temía que los vuelos del U-2 hubiesen destapado el farol de su superioridad en los misiles. En el cosmódromo secreto de Baikonur, los ingenieros estaban probando un nuevo ICBM. Al mando estaba el mariscal Nedelin. Había una gran urgencia por crear un nuevo misil. Las órdenes son las órdenes. Todos obedecían las órdenes. Sobre todo porque Nedelin vigilaba muy de cerca ese proyecto. Se quedó ahí un mes entero supervisando los trabajos. Se sentaba en una silla plegable delante del cohete y metiendo prisa a la gente. Más rápido. Más rápido. Al colocar un panel de control, el motor ardió en llamas. Una lengua de fuego envolvió a la gente. Caían como antorchas humanas desde lo alto del cohete. Los que estaban cerca del cohete murieron al instante. No quedó prácticamente nada. Murieron 189 personas. Cuando la gente de mi departamento acudió en su ayuda, lo único que encontraron del mariscal Nedelin era su estrella de mariscal. En Estados Unidos, el programa de misiles por fin iba a toda velocidad. Eisenhower había aprobado otros 12.000 millones de dólares para defensa. Los misiles Atlas, Thor, Minuteman y Polaris pasaban las pruebas con éxito. En Estados Unidos, la banda toca en honor de un nuevo presidente. A lo largo de toda la campaña electoral, John Kennedy atacó a los republicanos por su débil postura ante el comunismo y, en concreto, por el desequilibrio de misiles que, según él, Eisenhower había permitido. Kennedy prometió que sus expertos en defensa solucionarían el problema. Yo apenas sabía la diferencia entre un arma nuclear y un arma convencional. Pero tuve un contacto y un aprendizaje muy rápidos. Ya que un elemento clave en la campaña electoral que acababa de ganar el presidente Kennedy era la carga de los demócratas, incluido el presidente Kennedy, acusando a Eisenhower de permitir el desequilibrio de misiles, de permitir a los soviéticos, mediante la pasividad americana, construir una fuerza de misiles superior. De modo que, evidentemente, mi primera responsabilidad como secretario de defensa era cuantificar ese desequilibrio e iniciar las acciones para reducirlo. Tardamos unas tres semanas para establecer que sí había un desequilibrio, pero el desequilibrio era a nuestro favor. Si bien iba a remolque en la carrera de los misiles, a Rusia le quedaba un as bajo la manga, Yuri Gagarin. Desde las cinco de la madrugada, no paraba de pensar, ahora le están despertando, ahora se está vistiendo, está comiendo. Ahora se está subiendo al autobús de camino a la plataforma. Gagarin había sido escogido para ser el primer hombre en salir al espacio. Detrás de él vemos a su reserva, Girman Titov. Para nosotros era un trabajo corriente. Bueno, no tan corriente porque teníamos que pilotar cohetes y Sputniks, pero estábamos preparados para eso. Gagarin Titov. Gagarin Titov. Gagarin Titov. Gagarin Titov. Pudimos ver el lanzamiento muy bien. Al principio el cohete empezó a moverse muy poquito. Y de repente, uf, salió disparada, directo al cielo. Fue de una belleza increíble, sobre todo para nosotros, que tanto esfuerzo habíamos puesto en el proyecto. ¡Gagarin Titov. 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 y el descanso de la estrada de la estrada. Es difícil de ser la mano. Yo sabía que el estado se va a durar muy tarde, hasta que el корабl se va a necesaria velocidad y se va a la orilla alrededor de la superficie. La gente le dijo que se pasó 70 segundos después de la estrada. Yo le respondió que lo entendió, que todo bien. Gagarin dio la vuelta a la tierra. El vuelo había durado 108 minutos. A su regreso fue recibido como un héroe. Había lágrimas de alegría, la gente besaba desconocidos en las calles, y Gagarin era el amor de todo el mundo, él y su sonrisa. Todavía guardo su fotografía. Su proeza deleitó a todos los rusos y al mundo entero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!